El departamento de Florida se levantó con muy malas noticias. En lo que a nosotros respecta, esa turbonada que pasó ayer por la noche nos afectó aproximadamente a la hora 10, tomamos conocimiento, y los mayores daños fueron en el laboratorio de nuestro centro, afectó el techo con alguna voladura. Tampoco tenemos una... vamos a tener una evaluación ahora en la mañana. La evaluación previa fue alguna voladura de chapa del hospital que afectó el techo del laboratorio. Y bueno, produjo el... no el derrumbe, pero sí se soltaron algunos paneles del cielo raso del laboratorio, y bueno, obviamente la entrada de agua al laboratorio. Con lo que decidimos cerrarlo por seguridad, estaba en ese momento una de las funcionarias trabajando, y bueno, se decidió cerrar por seguridad, comunicarnos inmediatamente con AC Central, y bueno, hacer una valoración primaria de todo el resto del hospital. ¿Y todos los trabajos y todos los análisis, doctora, cómo queda todo? Obviamente, como el hospital no puede parar, por supuesto, todos los... recorrimos todos los servicios y todos los laboratorios, todos los exámenes de urgencia se enviaron a la mutualista, con la cual estuvimos hoy en la mañana, ya con comunicación, la cual obviamente se puso a las órdenes para poder colaborar en cuanto pueda. El resto de los exámenes, obviamente, que bueno, nuestros usuarios entenderán que esto es un estado de emergencia, y se irán coordinando en la medida que podamos resolverlo. Por supuesto, todo lo que sea urgente, preoperatorio, oncológico, lo iremos solucionando. O sea, el hospital sigue funcionando sin ningún inconveniente en el resto de los servicios. Solamente se vio afectado el laboratorio, pero es bueno, es un área de apoyo central, así como la farmacia.